Y por esta región Yo los saludo cantando Yo vi llorar a un vaquero Yo vi llorar a un vaquero Y no sé por qué sería Y no sé por qué sería Yo vi llorar a un vaquero A su caballo ligero Muchas cosas de la silla Por la orilla de un potrero Por donde el agua corría Para mi vida Y no sé por qué sería Y no sé por qué sería Yo vi llorar a un vaquero Con los vajores Y no sé por qué sería Y no sé por qué era